¿Qué tal viajeros dependientes? Esto es Mundo por Descubrir y hoy nos vamos hasta Portugal para disfrutar dos días completitos en la ciudad de Fátima, la más sagrada de todo Portugal, una de las capitales religiosas más importantes de toda Europa y donde vamos a pasar una experiencia inolvidable. Así que viajeros, ¡bienvenidos! ¡Buenos días por la mañana viajeros dependientes! Nos encontramos en el lugar más santo y espiritual de todo Portugal. Bienvenidos a Fátima, donde vamos a estar dos días completitos visitando esta ciudad y todo lo que sucede a sus alrededores. Hay que decir que en el año 1917 ocurrió aquí unas apariciones que vivieron tres niños en concreto y desde entonces, desde el 1928, varios años después, se empezaron a construir todos los templos y todas las dependencias que vamos a ir visitando y enseñándoos. Tenemos muchas ganas de contaros todo. Y mucha ilusión, así que preparados para un día muy especial y muy mágico. Antes de empezar las visitas por Fátima, os vamos a mostrar nuestro desayuno en el Hotel Aurea, que es donde nos alojamos. El desayuno es muy completo. Podemos comer desde bollería, probando cosas tan ricas como los típicos pasteles de nata, hasta gran variedad de salados o fruta. El hotel donde nos alojamos en Fátima está muy bien ubicado a tan solo 5 minutos de la basílica y, sinceramente, está genial. No solo por la ubicación, sino también por el precio. Más adelante os enseñaremos las instalaciones y nuestra habitación, que os va a gustar muchísimo. Ahora vamos a acabar de comer, así tendremos energía para el resto del día, que va a ser súper interesante. Luego de este fantástico desayuno, viajeros, ya tenemos las fuerzas suficientes para empezar nuestro primer día aquí en Fátima. Hay que decir que lo vamos a hacer visitando la basílica de Fátima. El lugar que se empezó a construir en el 1928, 11 años después de las famosas apariciones. La basílica ha ido recibiendo ampliaciones, como por ejemplo lo que veis aquí detrás, la Club Nata. Y hay que decir que es bastante bonita, toda prácticamente de blanco, muy sencilla al mismo tiempo, bastante imponente. Sobre todo imponente y es un lugar mágico y único y muy especial. Y como veis, viajeros independientes, ya nos encontramos en el interior de la basílica de Nuestra Señora de Fátima. Como os podéis imaginar, este es el templo principal y central de todo el santuario de Fátima. De destacar de su interior, pues principalmente que es de estilo neobarroco. Y es verdad que es bastante sencilla, pero tener en cuenta que tiene varios elementos de mármol. Y una vez salgáis de nuevo al exterior, fijaros en su enorme torre, que es de más de 60 metros de altura. Y ahora vamos a hacer una de las visitas que más ganas teníamos de hacer y es poder entrar a conocer lo que es el Museo de Sera, que es uno de los pocos que hay aquí en Portugal. Y aquí vamos a ver 32 escenas con más de 100 figuras de Sera. Y vamos a poder conocer un poquito más sobre lo que es la historia de las apariciones tanto del ángel como de la virgen, a los tres niños, a los tres pastorcitos. Además, también vamos a ver muchas más escenas, más representaciones de todo, de la historia, también del milagro del sol y mucho más. Ya lo decimos que es una cita muy especial y también, sobre todo, si viajáis con niños, esta les va a encantar. ¡Qué maravilla de museo! La visita desde el comienzo te traslada a la época de los tres pastorcitos y a medida que vas realizando el recorrido, sientes que de alguna forma estás viviendo ese momento tan importante para la historia del cristianismo católico. Hay que pensar que en aquel entonces fue un suceso que cambió no solo la vida de los tres niños, sino de toda la ciudad de Fátima. Como podéis ver, cada una de estas recreaciones de Sera están llenas de todo tipo de detalles y eso es algo que nos encantó. Hemos visitado muchos museos de Sera en el mundo, pero este es el primero que visitamos que está todo ambientado en una misma temática y pensamos que es una forma perfecta para enseñar la historia. Volvemos al recinto principal y en esta ocasión os vamos a mostrar lo que es la Basílica de la Santísima Trinidad que hay que decir que es mucho más nueva, puesto que se acabó de construir a finales del 2007. Y también, ¿por qué se construyó? Bueno, pues para que pudiera albergar a muchos más fieles porque tiene una capacidad de hasta 9.000 personas y hay que decir que también se muestra bastante imponente y es un complemento perfecto para todo este recinto. Saliendo de la Segunda Basílica, vamos a uno de los lugares más importantes a visitar. que no es otro que la Capilla de las Apariciones. Antes, vamos a pasar cogiendo unas velas para poder ofrecérselas a la Virgen y pensar que la capilla se construyó en el año 1919. Es uno de los lugares más espirituales y mágicos que conocer y sobre todo tomároslo con respeto y con tranquilidad, puesto que es un lugar donde estar en paz. Os queremos enseñar otro museo de viajeros independientes que, como veis, se encuentra dentro de unas galerías comerciales. Se conoce con el nombre del Museo Interactivo del Milagro de Fátima y cuesta la entrada 7,50. Mitad de la visita es guiada y la otra mitad es libre. Y aunque se llame interactivo, sobre todo lo que es, es dinámico. Vaya que sí, también muy visual porque vamos a ver varios vídeos y también hologramas que nos van a ir comentando y van a ir mostrando las diferentes revelaciones y las diferentes apariciones de la Virgen y también del Ángel. Hay que decir que está muy interesante. Está entretenido, así que vamos a la experiencia. La verdad es que este pequeño museo consigue situarte de forma bastante acertada en lo que son el propio momento de las apariciones de la Virgen de Fátima y además se ve de forma muy clara cuáles fueron las tres revelaciones que más adelante en un futuro se cumplirían de forma estrepitosa. Y la siguiente visita a viajeros la realizamos a 4 kilómetros de donde se encuentra el propio santuario de Fátima y es justo en la antigua aldea donde vivían los tres pastorcillos que recibieron las revelaciones y las apariciones de la Virgen. Y aquí seguimos visitando las casas viajeros dependientes que ya veis pues que nos ha cogido la lluvia. Os decimos, para que os hagáis una idea, en total son como dos casas y media, por así decirlo. Vale la pena entrar, todas ellas son gratuitas y nos parece una idea muy muy buena venir a esta zona. Eso sí, como consejito, venir en coche. Venir en coche porque si no a pie no lo recomendamos, sino en el trencito turístico. Eso sí, ya seguimos enseñando que todavía nos queda un poquito más. Cuando estéis visitando estas casas tenéis que pensar que es como visitar un pequeño museo etnológico que te permite ver y conocer cómo vivían las familias humildes a principios del siglo XX en esta zona de Portugal. Como podéis ver son casas de piedra bastante austeras que tienen lo justo para vivir. Después de visitar las casas de los pastorcitos decidimos ir por alguna de las diferentes tiendas que hay en la ciudad. Como podéis ver estas tiendas venden todo tipo de recuerdos, todos relacionados con la Virgen de Fátima. Aquí seguro podréis encontrar el regalo o recuerdo perfecto para llevaros de vuestra visita. Se nos ha acabado ya nuestro primer día en Fátima, viajeros independientes y no tenemos otra cosa que enseñaros y recomendaros el hotel donde nos hemos alojado. Áurea Fátima Hotel, un hotel 4 estrellas, muy bien situado y hay que decir que muy muy elegante. Las habitaciones son todas bastante bastante espaciosas y muy confortables. Así que os lo enseñamos. Estamos ya con ganas viajeros dependientes después de disfrutar todo un día completito en Fátima de enseñaros el hotel y nuestra habitación 4 estrellas. De verdad viajeros que no pensábamos que hubiera hoteles tan lujosos y de buena categoría en esta población religiosa. Sinceramente acabamos encantados y es por ello que os recomendamos que si queréis este u otros hoteles, entréis a nuestra página web mundopordescubir.com que además está repleta de información sobre Fátima y otros muchos lugares. Y para tener el combo perfecto viajeros, cuando os alojéis en el hotel Áurea, si queréis podéis coger la opción de cena con buffet, que hay que decir que no había tanta variedad de platos, pero los que estaban eran deliciosos y nos facilitó el irnos a la cama repletitos de comida. ¡Gracias! Buenos días por la mañana viajeros dependientes. Empezamos ya el último día aquí en la zona de Fátima. Y hoy vamos a hacer una ruta muy muy chula por tres monasterios patrimonio de humanidad espectaculares. Vamos a visitar el monasterio de Batala, el monasterio de Alcobasa y además el convento de Cristo en el municipio de Tomar. ¿A cuál de ellos más más bonito? Y es una ruta que os va a encantar seguro. ¿Por cuál vamos a empezar? Vamos a empezar por el monasterio de Batala y os tenemos que decir que este monasterio tiene una relación muy estrecha con lo que es la creación del país de Portugal. Pero si queréis saber más, pues tenéis que ver toda esta ruta. El primero de los monasterios que visitamos en la ruta es el monasterio de Batala, que además de ser monumento nacional, está considerado como una de las siete maravillas de Portugal. La visita la comenzamos en la parte de la iglesia, que como podéis ver en las imágenes es de grandes dimensiones, siguiendo la arquitectura de aquella época. Siendo una de las salas más destacadas la capilla del fundador, que además de destacar por su arquitectura, es importante resaltar que aquí podemos ver la tumba de los monarcas que mandaron a construir este monasterio. Y para nosotros, esta es una de las salas más espectaculares de todo el recinto, por lo que ir bien atentos durante el recorrido para no perderos ningún lugar. Continuamos nuestra visita por el monasterio de Batala para pasar por sus dos claustros, sinceramente uno más impresionante que otro, aunque los dos coinciden en que son lugares llenos de paz. Para luego dirigirnos a la parte final de la visita que se realiza en las capillas imperfectas, que precisamente se llaman así porque no se acabaron de construir nunca. El siguiente lugar que vamos a visitar es el Convento de Cristo, que también se conoce como el Convento de Tomar. Este lugar tiene mucho tiempo porque se remonta al siglo XII y perteneció a la Orden del Temple. Y tenemos que decirlos que ya desde lo que es su inicio, todo lo que es su exterior nos va a ayudar a poder retroceder en lo que es en el tiempo. A esta visita le tenemos mucha ilusión y a ver qué tal que nos depara. Ya hemos iniciado nuestra segunda visita, en este caso al Convento de Cristo y de verdad que una vez más quedamos maravillados. Os volvemos a recordar que todos estos monasterios están declarados Patrimonio de la Humanidad. Y la primera paradita que hicimos fue visitar el Claustro del Cementerio. Sin duda el que más recargado estaba de todos, del típico azulejo portugués, y a nosotros fue el preferido de todo este día completito. Y justo después de finalizar la visita a este primer claustro, como no tuvimos suficiente, ¿qué fue lo que hicimos después? Pues dirigirnos a el segundo claustro, que fue igual o más impresionante. Nuestra siguiente parada sucede en la zona de la iglesia. Pero es que en este lugar hay algo bastante único, que se conoce con el nombre de la Rotonda de los Templarios. Una construcción octogonal de dos pisos, sostenida por ocho pilares, donde es posible contemplar pinturas y frescos del siglo XVI. Y saliendo de este pequeño lugar, maravillados y con algo de dolor de cuello, nos dirigimos a lo que es el Claustro Principal. De verdad, otra de las joyas escondidas de este convento de Cristo, con dos plantas, el destino más monumental de todos sin ningún tipo de dudas, y donde os podéis pasar un buen ratito, dirigiéndoos a otras dependencias y disfrutando de este lugar. Otro monasterio de viajeros dependientes y en esta ocasión nos encontramos en el de Alcobasa. Hay que decir que es un monasterio que data del siglo XII y que es espectacular. La primera obra gótica de todo el país. Y además también está considerado una de las siete maravillas de Portugal y, como no, está declarado Patrimonio de la Humanidad. Y con esta presentación vamos a descubrirlo. La visita al monasterio de Alcobasa nosotros la realizamos por libre, pero si os interesa también se puede conocer mediante visita guiada. Tener presente que el monasterio tiene marcado un recorrido recomendado que se comience en la parte de su iglesia, que para nosotros ha sido una de las más altas que hemos visitado nunca. Pensad que tiene más de 100 metros de altura. Una de las partes que más llamó nuestra atención de todo el monasterio fue precisamente la cocina. Ya veis que no es una cocina o cualquiera porque recibía agua corriente de forma continua para lavar platos y alimentos. Además de destacar sus diferentes chimeneas de grandes dimensiones que datan del siglo XVIII. Y otro de los recintos que no os podéis perder es la Sala de los Reyes, que data del siglo XVII y que está bellamente decorada con los azulejos típicos portugueses. Y donde también podréis ver estatuas que representan los Reyes de Portugal. Y bueno viajeros dependientes, pues parece mentira pero se nos ha acabado aquí los dos días que teníamos reservados para Fátima. Es una zona de verdad que os recomendamos muchísimo. El turismo religioso está aquí al orden del día. Vaya que sí. Y además son lugares mágicos, son lugares especiales y todos los dos días valen la pena. Así que os lo recomendamos para que lo organizéis bien y para que podáis disfrutar de cada uno de ellos. Eso es. Así que os damos besitos y abrazos y nos vemos ya en la siguiente aventura. Adiós viajeros. Hasta la próxima.